Ghost es el personaje seguramente más conocido de todo Call of Duty por la comunidad. Tú no tuviste que haber jugado todos los anteriores para conocerlo, de hecho está en el logo de la aplicación. Así que me estaba preguntando cuántos Ghost existen en Call of Duty Mobile y en este vídeo te lo voy a demostrar, pero no nada más te los voy a enseñar, sino que también vas a poder ver la forma en la que se pudieron conseguir y después de eso unas cuantas curiosidades, unos cuantos Ghost que pueden llegar a Mobile. Así que sin más, vamos a ello. El primer Ghost de todos es el que vino en el primer pase de batalla. En aquellos tiempos, en aquellos lejanos tiempos en el que el pase de batalla, las ruletas y también las cajas eran bastante caras. Así que la persona que tenga este Ghost es bastante privilegiada. Hay que resaltar que en este pase de batalla venía una M4 también con el logo de Ghost, así que esa arma también es bastante valiosa, por lo menos para los coleccionistas. Este Ghost es de los más conocidos, estoy seguro de que tú lo tienes, porque yo también lo tengo. Estamos hablando nada más y nada menos que del Ghost Stealth. Este Ghost también salió en aquellas épocas donde todo era bastante caro, salió en cajas, así que era totalmente suerte, pero en meses anteriores tú con mi colar tu cuenta con Activision te lo daban totalmente gratis. La comunidad se empezó a quejar por el tema de la exclusividad y todo, pero recuerden que en este juego casi nada es exclusivo. El que sigue es un Ghost que todo el mundo quiere, estamos hablando del Ghost de Plasma. Este igual que el anterior salió en cajas, de hecho si te fijas bien es muy muy parecido al traje, pero con colores diferentes, pero resalta mucho el color púrpura. Y también por esa época salieron las armas de materia oscura tal como la ICR, así que las personas que tengan estos dos conjuntos, la verdad es que son envidiables, porque se ve bastante bastante genial. Este Ghost también salió en un pase de batalla del año pasado, estamos hablando del Ghost Cowboy, que ojito con este Ghost porque también su diseño está bastante brutal, de hecho por alguna razón yo pensé que podría venir este año igual en la temporada de los vaqueros, de alguna forma en, no sé, en un lote, en una caja, pero no, no vino. Pero bueno, la verdad es que también quien tenga este Ghost puede darse el lujo de usarlo, porque tiene un diseño impresionante. La temporada de la radiación, una temporada que fue bastante única en su tipo, y con ella nos trajo al Ghost Hazmat. Este Ghost también es bastante único, es bastante espectacular en cuanto a su diseño, de hecho yo lo pondría en un top 3, porque sí que me gusta, pero lamentablemente yo todavía no llegaba al juego. Aquí sí ya había llegado el juego, de hecho esta fue mi primera skin de Ghost, llegó en la temporada de Going Dark, estamos hablando del Ghost Jobbond, y este Ghost llegó en el pase de batalla. La verdad es que es bastante peculiar y está muy muy genial, ya que tiene una tipo capa y demás, que la verdad es que se ve muy muy bien. Mucha atención con este Ghost, porque es más reciente de lo que yo pensaba. Estamos hablando del Ghost Luz Enz. Este Ghost llegó en un lote por 1680 Codpoints, y de hecho, si no has visto mi video de cuánto cuesta una ruleta en México y en Perú, te los estaré dejando en la descripción, ahí pongo precios y todo de cuánto cuesta en tu país. Así que ve a echarle un ojo, y hablando del Ghost, este también es bastante querido por la comunidad. El último Ghost que llegó en un pase de batalla, llegó en diciembre del año pasado, estamos hablando del Ghost Dark Vision. Este Ghost llegó en la temporada de nieve, en la temporada de Winter War, que sinceramente también tiene un diseño totalmente espectacular. Yo no me quejo, también está entre mis favoritos, pero sí es de los más recientes. El señor de los Ghost. Este Ghost es posiblemente el más caro de todo Call of Duty Mobile. Ahí se va con los de las cajas, pero sin embargo, tiene un detalle, y es que este es legendario. Estamos hablando del Ghost Retribution. Este acaba de salir hace nada, hace unas dos semanas. En caso de que haya personas que ven este video en el futuro, salió en julio del 2021. Mucha gente tuvo suerte y le salió entre los primeros giros, otros se lo compraron, y otros como yo, le tiramos y no nos salió. Pero este es uno de los Ghosts más aclamados por la comunidad, sin los que es el favorito de todos. Este que está aquí, estoy seguro de que no lo conoces tanto, ya que está ubicado en la versión de China. Es bastante parecido al Ghost Steel, pero este tiene bastantes detalles dorados, que sinceramente se ve increíble, ojalá lo tuviéramos nosotros, pero bueno, es exclusivo de allá. Ahora te voy a estar mostrando a dos que pueden venir en el futuro. El primero de ellos es este, que es el Ghost Azrael. Este Ghost que tiene totalmente, totalmente toda la apariencia de una parca, que de hecho yo pronostico que puede venir este año en la temporada de Halloween. Y este es el último, es el Ghost Deepwood. Este pensé que podría venir en la temporada 6 de este año 2021, pero no, no llegó. Sinceramente no tengo ni idea de cuándo podría ser, tal vez en Navidad, pero nada más por los detalles de las hojas, pero fuera de eso no se me ocurre otro escenario. Y estas han sido todas las skins de Ghosts en el juego. Tú dime, ¿cuál tienes? ¿Las tienes todas? Y lo más importante, ¿cuál es tu favorita? Yo ya dije la mía, es definitivamente el legendario, y después el Azrael, pero nada más porque todavía no está. Así que sin más, nos vemos en el siguiente.